El espacio de la moneda deberá ser en acuerdo antes de las 11 horas. De lo contrario será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. En dos minutos más, seremos atacados. Las clases con Freedman son algo especial. Concibe la economía como un sistema natural y tiene un don para observar ese sistema y deducir sus leyes. Un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia. Nosotros somos americanos. Trabajamos sobre la hipótesis de que el viaje de regreso a la salud mental real ha de pasar forzosamente por la destrucción violenta de las mentes como acto de higiene. Desinfectando. Ríen, ríen y ríen. ¿Y por qué no habrían de hacerlo? Se sienten fuertes y su pertenencia al bando correcto les legitima. La ayuda económica era básica. La CIA canalizaba grandes cantidades de dinero, millones, para poder sofocar el ascenso de Allende. Y vamos a volver a Chile y vamos a cambiar la economía chilena y después vamos a cambiar la economía de toda América Latina. Pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.